Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Flor Salvaje. Realmente Arnaldo está que estalla. No puede controlar todas sus emociones y la molestia que siente al saber de que Diego va a ser una de las personas que va a pelear la candidatura de la gobernación con él. Este es su opositor, pues lo que vemos es que él está muy molesto pensando que realmente Ivy es la persona que lo está apoyando. Ivy le deja claro las cosas y le dice que hasta que él no tenga un mejor comportamiento para hablar, no conversarán sobre el tema. Ella sube a su recámara y toma un baño. Lo que vemos es que él, de vez de marcharse, se queda observando a Ivy mientras se bañaba. Ivy lo ha notado y ha salido de su tina y allí se ha enfrentado a Arnaldo, quien le ha pedido que lo golpee y ella le da una fuerte bofetada después que este se intenta sobrepasar con ella. Lo que vemos es que él la quiere tomar a la fuerza y allí ha aprovechado a Ivy a sacar sus mejores reflejos y lo ha dejado bastante inmóvil con un golpe que le ha dado. Lo que vemos después es que realmente Julio está muy molesto por lo que ha hecho Diego y dice que Diego está llevándolo al borde de su paciencia. Por lo tanto, podría atentar contra él, ya que Emilia ni siquiera apoya a Diego, quien fue para ella en un momento como un hijo. Lo que vemos es que Ivy tiene que mentirle a Arnaldo diciéndole que realmente ella no ve como competencia a Diego con él y que tampoco lo está apoyando en su candidatura. Así que debería dejar de ver fantasmas donde no los hay. Mientras que vemos que Arnaldo realmente está convencido que ella esconde algo, Ivy se comunica con Diego y le deja saber lo preocupada que está por él, si realmente todo salió a la perfección y donde él estaba, estaba seguro. Lo que vemos es que en la noche a Ivy le ha tocado que resistir nuevamente la presencia de Arnaldo, pero ahora no solo la de él, sino también la de Julio, quien ha venido a buscar a Ivy. Mientras que lo que vemos es que Arnaldo está realmente al borde de la locura y no soporta los planes que tienen con la candidatura de Diego. Mientras que vemos a Emilia enfrentando a Ivy, quien realmente ya no tiene pelos en la lengua para decirle cosas ofensivas a Ivy. Mientras tanto, lo que vemos es una conversación entre Diego y Ivy que está siendo observada con Arnaldo, quien está furiosa porque realmente no soporta los celos que tanto lo de la gobernación como de Ivy le provoca. Así finalizamos. Adiós.